Hablamos con Alejandro Díaz, papá de Federico. ¿Qué padece Federico? ¿Qué comportamiento tiene el Estado? ¿Qué están necesitando? Prestemos atención a esta entrevista. Mi nene especial es Díaz Federico. Está en una situación bastante mal de salud. Está postrado en una camita. Y él necesita un lugar mejor para vivir, ¿no es cierto? Un espacio mejor que esto porque no tiene comodidad acá en la casa. No tiene lugar para bañarse, la bañera como la gente. Le falta un insumo, una ayuda. Y bueno, nosotros queremos conseguirle algo para él, una vivienda, algo para que él tenga mejor comodidad, ¿no es cierto? ¿Solamente están recibiendo como ayuda la pensión de él? Sí, exactamente. Su pensión no contributiva nada más que él cobra por mes de 59 mil pesos. Y lo único que cobra, yo no tengo trabajo. Yo soy pintor, pero a veces hay y a veces no hay. Mi trabajo es de pintura. Y me imagino, digo, vos sos la mamá, pero no sos la mamá. Exactamente. Yo hace cuatro años lo conocí a ellos, decidí formar una familia y de ahí me hago cargo de él. Lo cuido permanentemente. Y pedimos justamente necesidades básicas de él porque necesita mejores condiciones. Un lugar excelente para bañarse porque él está inmóvil, no lo podemos sacar de la cama. No puede estar sentado tampoco. Y me duele no darle mejores condiciones porque no tengo, no puedo solventárselas. Por eso pido una ayuda y colaboración. ¿Hoy lo más urgente qué es? Hoy por hoy una vivienda. Pedimos una vivienda para las comodidades de él. Y porque además la dueña vende la casa. Ya me avisó hace dos meses que esta casa se vende. Y cuando aparezca el comprador, me tengo que ir. Y ¿dónde vamos a ir? Con cuatro chicos. Y es que necesidades de Federico, lo que hace falta a él. Entonces queremos o un terrenito y después hacer algo. Pero bueno, el tiempo es poco. También, ¿no es cierto? ¿Hay alguien que quiera que tenga una casa deshabitada? Ustedes la puedan cuidar. Digo, es lo más urgente, pero es urgente. Sí, exactamente, exactamente. Porque necesito condiciones para él. Alguna casa para cuidar, que se pueda. O que me la puedan dar a pagar a mucho tiempo. Pero una casita para él necesito, con urgencia. ¿Qué patología tiene él? Federico es un nene con una discapacidad muy importante. Con una encefalopatía epiléptica. Sordo, mudo. No camina, usa pañales. Ha que darle comer la boca. Ha que bañarlo, ha que sentarlo, acostarlo, todo. No va más a la escuela especial, porque del hospital se dijo que no vaya más. Por la... no tiene más movilidad. Tiene silla de ruedas, no la puede ocupar. Porque no puede estar sentado. Vive postrado en una cama ortepega, como se ve acá. Su camita. Y bueno, la necesidad de él es tener algo mejor, ¿no es cierto? Una comodidad mejor para él. Me hablabas, por ejemplo, me contabas lo del baño. Por ejemplo, de cómo haces para bañarlo. Bueno, justamente hoy... Para bañarlo, Federico, es un problema. Lo estamos bañando arriba de la camita. Higienizarlo, digámoslo más. Ahora conseguí un tambor de 200 litros de plástico. Cortado en medio. Para hacer una batea, para poder, de la cama, bajarlo ahí y bañarlo. Porque no se puede llevar al baño, porque el baño no tiene comodidad. Es muy chiquito y él es... Prácticamente no se puede mover mucho porque se queja de los dolores que tiene el nene. Y es largo también. Y es largo, tiene casi mi altura. Prácticamente Federico. Sentado no puede estar. En un tacho no entra tampoco. En el baño, si lo bajo al piso, ¿cómo lo levanto? Imposible. Testimonio e imágenes fuertes, ¿no? Que nos interroga a todos. Una sociedad que cada vez nos miramos más el ombligo hacia adentro. Si está bien mi círculo más íntimo, poca empatía con el de al lado. Cada vez menos el significado de lo que es la solidaridad y poder ayudar. Pero claro, hay cosas que no solamente salen desde el vecino a vecino. Sino los que tienen que dar respuestas a estas situaciones, problemáticas de extrema pobreza, problemáticas de salud, con mensajes tan desempedalzadores como los que se fueron encontrando en el camino. Bueno, vamos a seguir escuchando a los padres de Federico. Me decías que es sordomudo. ¿Tuvo esto una meningitis? Tuvo una meningitis por neumococos a los 12 meses de vida, Federico. Y quedó así. Sordomudo epilético. ¿Caminaba hasta los...? No, empezó a caminar a los 7 años. Ah, empezó a caminar. Y caminó hasta el año pasado, en septiembre. O sea, nunca me caminó. En septiembre. Y la condición, como vemos, se va deteriorando también. Federico, en el hospital, es un paciente terminal. Dicen eso, los neurólogos, pero puede vivir mucho tiempo así como está. Solamente Dios sabe eso. Claro. Y lo que se está buscando solamente es mejorar la condición de vida para él, fundamentalmente. Exactamente, para él. Para él. Necesitamos una colaboración para él. Porque en esas condiciones se lo higieniza a medias. Y no es lo habitual en un nene de esa discapacidad que él tiene. ¿Algún tipo de otra ayuda? ¿Asistentes sociales? No, quedaron en Berlín, nunca vinieron. La clínica de él, del CAG de la Loma, no puede atenderlo a domicilio. Hay que llevarlo y Federico no lo puede llevar tampoco así. Entonces lo que decide el neuróloga es que cada vez que se compense es llevarlo al hospital. Únicamente al hospital, nada más. Y después no tiene... Pedimos inicio en juzgado el acompañante terapéutico. Y eso va a llevar... Y eso va a llevar mucho tiempo, seguramente. Tengo respuesta del acompañante terapéutico. Pero... Pero... Dicen que tiene que ser una enfermera domiciliaria. Y lo único que pone es el acompañante que viene y te está dos horas parado acá mirándotelo y se va. No te lo cambia, no le da de comer, no lo viste, nada porque no es enfermero. Y a mí eso no me sirve. A nene se le hacen enemas, enemas caseras, colgadas a goteo. Tengo fotos para que vean, se le hizo un enjuntamiento a una hoy también. Casi una hora le cortamos enemas, más o menos. Y bueno, Federico está mal. No quiere decir que se va a morir porque va a vivir mucho tiempo si Dios quiere. Pero en una calidad mejor de vida, ¿no es cierto? Es una discapacidad grave la que tiene. Es una discapacidad muy grave. ¿Dónde los pueden ubicar a ustedes? ¿Viven en barrio La Loma? La Loma, calle 131 al 920. Mi teléfono es 66 40 55. El de él es 63 32 23. Si alguien se quiere acercar a conocerlo, a interiorizarse de nuestra familia, estamos disponibles a que lo conozcan. Por eso llamé a la radio, porque no sabía a quién recurré. Yo ahora me voy a ir el 20 de este mes a Buenos Aires, porque soy pintor. Y acá no hay trabajo, así que me voy allá a trabajar 10 días. Y queda sola con los chicos. Encima con una nena así y un bebé tiene que hacerse cargo de todo ella, porque si no, no hay dinero, tengo que trabajar. Acá he trabajado, gracias a Dios, bien, pero bueno, ahora está frenado de desmayo. No hay trabajo. O también de eso, si alguien te puede dar una changa, un laburo. Sí, no, por supuesto, también, como no, también sé manejar, tengo registro, soy chofer, de auto, obviamente, en particular. Y puedo hacer flotecito, puedo manejar mi camioneta, tengo categoría B1 de registro. Y bueno, soy pintor, sé todo sobre pintura. Y bueno, pero hay alguna persona precisa que le pinte la casa. Bienvenido sea. Bienvenido sea, sí. Bueno. En el Facebook de Zunilda Pereira, así se llama el Facebook, Zunilda Pereira, están todos mis trabajos para ver, los que he realizado en dos años. Muy bien. Está todo subido, como lo encontré y como lo dejé. Perfecto. Y ya sé yo, me va bien. Bueno. Yo hace 25 años y pintor. Bien. Bueno, ¿el chico se llama, me dijiste? Díaz Federico. Federico. Bueno, todo el que pueda colaborar de alguna manera, Facebook de Zunilda Pereira. Y para mañana vamos a traer los teléfonos, bien, para reiterarlos, los teléfonos que daban también los papás de Federico.